La vida es una ruleta y nadie sabe dónde acaba No ayudan a ser en cuna de oro o en un pajar si el camino cambia A unos les brilla el carro, los zapatos y se quejan que la vida no les brilla A otros les falta suerte y sueñan con verse ganarse la lotería El que tiene mucho, porque tiene mucho, mucho, el que tiene poco, porque tiene poco Lo bueno pa' uno hoy, el malo pa'l otro, dos caras, dos mundos, no aprecian ninguno Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde ¿Quién me iba a decir que me iba a tocar lo que tu viachero ya no estará? Se debe perder para así ganar una segunda oportunidad Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde